Ponte el pañolito blanco y la bata colorado Que te voy a llevar conmigo a la feria de Granado Ponte niña la peineta y tú en agua armidonao Pa' que vean lojita, no lo bonita que tú vas Y en esta noche de luna con la luz de los luceros Te diré itana mía lo mucho que yo te quiero Y en la orillita del río con cinta de mil colores Te voy a poner sobre tu pelo cuatro ramitos de flores Y mi caballito moro va loquito de alegría Porque lleva con orgullo la reina de Andalucía Ponte el pañolito blanco y la bata colorado Que te llevo mi caballo a la feria de Granado Y a la mitad del camino yo te voy a regalar Gargantillas de oro fino y zarcillos de coral Y en esta noche de luna con la luz de los luceros Te diré itana mía lo mucho que yo te quiero Y en la orillita del río con cinta de mil colores Te voy a poner sobre tu pelo cuatro ramitos de flores Y mi caballito moro va loquito de alegría Porque lleva con orgullo la reina de Andalucía Caballo mío Y no dejes de trotar Galopa caballo mío Que la que tengo a mi vena Me está quitando el sentido Y va a ser mi compañera Ah 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 Gracias por ver el video